Como os he indicado, comparezco para informar a su señoría sobre la ejecución del presupuesto de 2017, atendiendo a la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Quiero comenzar subrayando que en el ejercicio 2017, como viene siendo tradicional, la Comunidad de Castilla y León ha alcanzado una ejecución presupuestaria destacable. Al respecto, deben tener en cuenta que el presupuesto inicial, cifrado en 10.293,2 millones, se ha incrementado en 640,8 millones, el 6,2%. Con ello, el presupuesto definitivo se elevaba hasta los 10.934 millones, la cifra de referencia, para evaluar el grado de ejecución. Dicho esto, indicarles que por el lado de los gastos se han reconocido obligaciones por un montante de 10.678,1 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 97,7%. Por capítulos, se han ejecutado por encima del porcentaje medio indicado los capítulos uno de gastos de personal, con el 99,5%, el capítulo dos de gastos corrientes en bienes y servicios, que se ha ejecutado al 98,1%, el capítulo cuarto de transferencias corrientes y el 9, referido a los pasivos financieros, que alcanzan un grado de ejecución del 99,9%. Por otra parte, en el capítulo tres, de gastos financieros, se han obligado 239,9 millones, equivalentes al 84,2%. Esto supone una reducción interanual respecto a 2016 del entorno del 12% de las partidas para el pago de intereses. En los capítulos seis y siete de inversiones reales y transferencias de capital, el grado de ejecución ha sido del 84,8% y del 90%, respectivamente. Aquí la comparativa interanual refleja que los gastos de capital mejoran su ejecución más de doce puntos porcentuales respecto a 2016. Finalmente, en el capítulo octavo, activos financieros, se alcanza una ejecución que supera el 90% frente al 11% de 2016. Señoras y señores procuradores, dado que el Grupo Parlamentario Ciudadanos se interesa en particular por la ejecución de las inversiones del presupuesto, voy a intentar aportarles ahora los datos que considero más relevantes al respecto. En primer lugar, significar que los 391,5 millones de gastos ejecutados en el capítulo seis en 2017 representan la mayor cifra de inversiones ejecutadas en los últimos cuatro años. De esta cifra, 135,7 corresponden a inversiones sociales y 255,8 millones a inversiones no sociales. En segundo lugar, indicar que las inversiones sociales alcanzan un nivel de ejecución que roza el 88%, casi cinco puntos porcentuales más que las no sociales. Así, Sanidad ha ejecutado 88 millones del capítulo seis, que suponen el 88,2% del presupuesto definitivo. Familia e Igualdad de Oportunidades, 9,9 millones, el 83,2% y Educación, 37,8 millones, el 88,7%. Entre las inversiones no sociales destacan los 57,6 millones dirigidos a la ordenación y mejora del medio natural, los 52,5 millones en infraestructura del transporte, 29,6 millones en inversiones para la reforma agraria, 15,6 millones en comunicaciones o los casi 10 millones que han tenido como destino inversiones relacionadas con el patrimonio histórico. Por otra parte, el examen por provincias del gasto obligado del ejercicio pasado en este capítulo pone de manifiesto que en todas ellas se han realizado inversiones superiores a las de 2016. Además, debo destacar que el análisis por programas de gasto que permite una mayor territorialización de las inversiones muestra que en siete provincias las inversiones reales son superiores a las que ofrecen los datos contables del capítulo 6. Y no ignoren tampoco que las inversiones no territorializadas, que suponen más del 30% del gasto ejecutado, son al fin inversiones que benefician a áreas de dos o más provincias. Hablando de inversiones, debemos considerar también que de los datos de ejecución de las operaciones de capital, que incluyen inversiones reales y transferencias de capital, resulta que los 1.052 millones de euros obligados en 2007 representan una mejora de 287,6 millones respecto a 2016. Esto certifica que la Junta de Castilla y León está mejorando los recursos dirigidos a las inversiones sociales y económicas que precisa la comunidad con la intensidad que le permiten las disponibilidades presupuestarias. Un último apunte aquí para poner de manifiesto que los recursos no ejecutados en estos capítulos de gasto se han destinado a financiar gasto social a través de distintas modificaciones presupuestarias, una cuestión de las que les voy a hablar en unos minutos. Considero, señorías, que también es de interés hacer algún apunte de la ejecución por secciones presupuestarias. Las que presentan mejores porcentajes de ejecución son un año más las consejerías sociales, sanidad con el 99,4% de obligaciones reconocidas, educación con el 99,1% y familia e igualdad de oportunidades con un grado de realización del 98,5%. Destacar un dato más. El gasto no financiero de estas tres consejerías se ha elevado hasta los 6.917,6 millones de euros, que vienen a representar el 82,4% del gasto no financiero de las consejerías y el 12,12% del PIB regional, según la última revisión efectuada. Estas son, sin duda, unas buenas cifras de ejecución que demuestran un ejercicio más el significativo empeño por parte de la Junta en las áreas más sensibles para la ciudadanía, como son los servicios públicos fundamentales. Y son cifras que también, un año más, resisten las comparaciones con el conjunto de comunidades autónomas a la vista de los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondientes a la ejecución de los presupuestos en términos homogéneos del mes de noviembre de 2017. Con esos datos, Castilla y León tenía un mayor nivel de ejecución de las operaciones no financieras que nos coloca como la sexta con mayor porcentaje de obligaciones reconocidas. Mejor posición aún alcanzamos en la ejecución de las operaciones de capital, superior a la media en más de 12 puntos porcentuales, que nos sitúa como la tercera autonomía que mejor ejecuta el presupuesto en inversiones reales y transferencias de capital. Por lo tanto, teniendo en cuenta los niveles de ejecución presentados en el mes de noviembre y los créditos obligados a lo largo de diciembre, estimamos que Castilla y León se mantenga una vez más entre las comunidades autónomas que mejor ejecuta su presupuesto, especialmente en lo referente a las operaciones de capital. Piensen que en el último mes del ejercicio se han ejecutado 2.323 millones de euros, una cuantía que constituye el 21% del presupuesto definitivo y supone una ejecución muy superior, en torno al 35% más a la que se produce en un mes de diciembre ordinario. Para cerrar el examen de la ejecución de los principales gastos, señalar también por su cualidad los dirigidos a apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en Castilla y León. Un total de 175,4 millones se han ejecutado en los programas de gasto correspondientes, lo que supone casi un grado de ejecución del 90%. Señoras y señores procuradores, en relación con el presupuesto consolidado de ingresos, debo indicar que se han reconocido derechos con carácter provisional y pendiente de la liquidación definitiva de los presupuestos, por un importe de 10.357 millones de euros, lo cual supone un grado de realización del 94,7% de las previsiones definitivas. En los ingresos no financieros, los derechos reconocidos por ingresos corrientes han sumado 8.400,1 millones de euros, equivalentes al 99,1%. En concreto, los impuestos directos e indirectos registrados en los capítulos 1 y 2 del presupuesto se han liquidado provisionalmente con unos derechos reconocidos por importe de 2.094,2 millones, el 99,5% y 3.214,2 millones, respectivamente, el 98,5%. En ambos capítulos, las entregas a cuenta de los impuestos incluidos en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, el impuesto de la renta, el IVA y los impuestos especiales, se han ejecutado al 100% de las previsiones. Entre los demás impuestos directos, el de sucesiones y donaciones gestionado por la comunidad ha alcanzado liquidaciones por importe de 198,1 millones de euros, el 101,1% sobre las previsiones. Por el impuesto sobre patrimonio, 31,9 millones, el 83,9% del presupuesto. Y del impuesto sobre depósitos en entidades de crédito, 19,3 millones, que suponen el 77,2%. Y en el capítulo 2 restante, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados alcanza 258,3 millones de derechos reconocidos, el 84,7% de ejecución, debido a un menor nivel de ejecución de actos jurídicos documentados, el impuesto más afectado por la crisis inmobiliaria y que más está tardando en recuperarse. Y los derechos liquidados por los impuestos propios de la comunidad sobre afección medioambiental de determinadas instalaciones y sobre eliminación de residuos en vertederos han alcanzado 61,9 millones y 8,2 millones de euros respectivamente, que representan una ejecución del 96,7% y del 74,5%. En el capítulo 3 de tasas y otros ingresos, los derechos reconocidos provisionalmente ascienden a 268,9 millones de euros, el 89,2% de las previsiones contenidas en el presupuesto consolidado. Las transferencias corrientes, capítulo 4, se han liquidado al 100,7% de las previsiones definitivas, al haberse reconocido derechos por importe de 2.798,1 millones de euros. En este capítulo destaca la liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2015, que arrojó una cantidad final de 314,2 millones de euros, superior en 63,2 millones a la previsión recogida en el presupuesto. En el resto de ingresos no financieros se han reconocido 24,8 millones de derechos relativos a los ingresos patrimoniales, que es el capítulo 5, que suponen una ejecución del 83,5%, 226,7 millones de ingresos de capital, de los que 31,1 corresponden a enajenación de inversiones reales, 195,6 millones a transferencias de capital, con una ejecución media en ambos capítulos del 51,2%. En cuanto a los ingresos por operaciones financieras, los derivados de activos financieros del capítulo octavo, con un presupuesto inicial de 124,8 millones, se han ejecutado en su totalidad, con independencia de que este capítulo se ha incrementado con la incorporación de remanentes que tienen su correlación en la ejecución del presupuesto de gastos. Por su parte, el capítulo 9 de pasivos financieros se ha ejecutado al 100%, con 1.576,8 millones de euros de ingresos. Es importante señalar que este volumen de ingresos, aunque sea superior a las cantidades inicialmente previstas, se ajusta al objetivo de deuda autorizado. Señorías, aunque con una destacada ejecución de ingresos, los datos homogéneos del Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondientes a noviembre de 2017 nos sitúan ligeramente por debajo de la media de las comunidades autónomas, el 86,6% frente al 88,1% de media en operaciones no financieras, con una ejecución de operaciones corrientes un punto por debajo de la media y superior en 20 puntos en operaciones de capital. En operaciones financieras los ingresos son inferiores a la media debido al efecto de los remanentes. En todo caso, el análisis de los datos de ejecución de los ingresos del presupuesto de 2017 avala la denuncia reiterada de la Junta sobre el mal funcionamiento del sistema de financiación autonómica para Castilla y León, que quedaba claro ya con la escasa mejora de las entregas a cuenta del sistema comunicadas para 2017. Recuerden que para nuestra comunidad las entregas a cuenta, descontando el efecto de las liquidaciones, crecían el 4,5% frente al 6,4% de media autonómica. Señorías, en cuanto a las modificaciones presupuestarias, señalar una vez más que están amparadas en la normativa específica vigente y se ajustan, se justifican en la necesidad de contar con la flexibilidad oportuna que permita responder a las necesidades de gasto y posibilidades de ingresos que finalmente se concreten a lo largo del ejercicio. Y también en la necesidad de contar con normas estrictas de limitación de compromisos y vinculación de créditos para garantizar el control del gasto y de acomodo a lo aprobado por la Cámara Legislativa. Como ya les he indicado en otras ocasiones, su correcto análisis debe hacerse desde el punto de vista consolidado para evitar ciertas duplicidades y ver la verdadera medida de las mismas. Un primer tipo de modificaciones son las que suponen un aumento o disminución neta de los créditos consignados en el presupuesto, consecuencia de mayores recursos no contemplados en el presupuesto o la minoración de los inicialmente previstos. A respecto al inicio de esta intervención he señalado que el aumento neto de los créditos consignados en el presupuesto de 2017 ha ascendido a 640,8 millones de euros. Y ha motivado que la comunidad tuviera un presupuesto inicial y que pasara a ser de 10.934 millones. Se ha incrementado, como digo, en los 640,8 millones. Los remanentes de tesorería explican prácticamente la mitad de ese incremento al alcanzar 314,8 millones. A esto se suman los 292,3 millones del endeudamiento a largo plazo correspondiente a autorizaciones adicionales aprobadas mediante los acuerdos del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016 y de 3 de febrero de 2017. 29,1 millones de ingresos por amortización anticipada de préstamos concedidos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Un incremento neto de 2,3 millones de ingresos finalistas, 1,8 millones de ingresos por facturas rectificativas o incautación de fianzas y 0,5 millones de reintegros de ejercicios cerrados procedentes de las Cortes de Castilla y León e instituciones propias de Castilla y León. Estas modificaciones presupuestarias se han tramitado bajo la forma de generación de crédito 32 expedientes por un importe de 676,1 millones de euros. Ampliaciones de crédito 7 expedientes por un importe total de 29,7 millones. Incorporación de crédito 2 expedientes por un importe total de 54,8 millones. Inminoración de crédito 45 expedientes por un importe total de 119,8 millones de euros. Y han supuesto incrementos en los capítulos de gasto 2, 4 y 9. Por orden de importancia, el capítulo 2 se ha incrementado 554,1 millones de euros, concentrándose en sanidad. El capítulo 4, 80,4 millones que se distribuyen entre las consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades y la sección de la PAC. El capítulo 9, 29,1 millones en la Consejería de Agricultura. Frente a esto, los capítulos 1, 6, 7 y 8 presentan reducciones netas, consecuencias del mayor peso de las minoraciones de los recursos finalistas sobre las generaciones de estos o los remanentes incorporados. En mayor medida, el capítulo 6 se reduce en 16,5 millones, el capítulo 7 lo hace en 3,6, el capítulo 8 en 2,5 y el capítulo 1 en 0,2 millones. Desde el punto de vista orgánico, debemos destacar que la Consejería de Sanidad ha incrementado sus créditos en 555,3 millones de euros. La sección de la PAC en 39,6 millones. La Consejería de Educación en 28,6. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente en 14,8. Las Consejerías de Empleo y Familia e Igualdad de Oportunidades en 9 y 8,7 millones, respectivamente, y la Consejería de Agricultura en 3,8 millones de euros. Por el contrario, la Consejería de Economía y Hacienda minora sus créditos en 19 millones. Respecto al segundo tipo de modificaciones, las que suponen traspaso de créditos, cabe señalar que en 2017 se han tramitado 220 expedientes, que han supuesto aumento en una partida del presupuesto y, a la vez, disminución en otra. De ellos, 45 se han tramitado como ampliaciones de crédito por un montante de 195,7 millones y 175 como transferencias por un importe de 154,8 millones. Estas modificaciones han supuesto que la Consejería de Economía y Hacienda incrementara sus créditos en 8,1 millones, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en 1,9 millones. Por el contrario, disminuyeron sus créditos las Consejerías de Agricultura y Ganadería en 1,9 millones y la sección 21 de deuda pública en 8,1 millones. El resto de las modificaciones de esta naturaleza se realizaron dentro de la misma sección. Si tenemos en cuenta los diferentes organismos, tenemos que, mediante estas modificaciones, han aumentado sus créditos la Gerencia Regional de Salud, 4,1 millones, la Gerencia de Servicios Sociales, 3,1 millones, y han reducido los suyos el Instituto Tecnológico Agrario en 4,2 millones, la Administración General en 2,7 millones y el Instituto para la Competitividad Empresarial en 0,4 millones de euros. Atendiendo a la naturaleza económica del gasto al que se dirigieron esos créditos, sobresale el capítulo 4 con transferencias corrientes que se ha incrementado en 62,8 millones de euros, fundamentalmente en Sanidad, 68 millones, Familia e Igualdad de Oportunidades, 12 millones, viéndose reducido la Consejería de Educación en 22,1 millones. Le siguen en volumen el capítulo 1 de gastos de personal, con un aumento de 55,4 millones, concentrados en Sanidad y Educación. El capítulo 7 de transferencias de capital, con 21,7 millones, concentrados en las Consejerías de Agricultura y Ganadería, 11,2 millones, Empleo, 9,1 millones, en Educación, 5,9 millones, y Cultura y Turismo, 2 millones. Viendo lo reducido, las Consejerías de Economía y Hacienda, 2,9 millones, Familia e Igualdad de Oportunidades, 1,9 millones y Sanidad, 1 millón. Y desde la perspectiva de la partida aportante, destaca el capítulo 2, que se redujo en 81,4 millones de euros, básicamente en Sanidad, y el capítulo 6 en 53,6 millones. De la siguiente manera, Sanidad, 25,3 millones, Empleo, 12,3 millones y Economía y Hacienda, 11,2 millones, como más significativas. Y a más distancia, el capítulo 3 de gastos financieros cedió 5,8 millones de euros. En definitiva, 338,5 millones de euros del presupuesto inicial consolidado del ejercicio 2017 han cambiado de aplicación presupuestaria, es decir, el 3,29% del presupuesto inicial ha cambiado de partida respecto a lo aprobado por estas Cortes. Al final, como consecuencia de todas las modificaciones presupuestarias a las que me he ido refiriendo, la Consejería que vio incrementados sus créditos en mayor volumen fue Sanidad, con 555,3 millones más, que representan un incremento cercano al 16%. La siguiente fue Educación, que sumaba 28,6 millones, el 1,5% más del presupuesto. Fomento y Medio Ambiente, 14,8 millones, el 2,9% y Familia e Igualdad de Oportunidades, que los mejoraba en 10,6 millones, un incremento del 1,1%. La sección 31 de la PAC se incrementó en 39,6 millones, el 4,3%. Una prueba más, señorías, de que el gasto social es prioritario para la Junta. Un hecho que se manifiesta tanto al aprobar los correspondientes proyectos de presupuesto como en su ejecución. En este punto de mi intervención, debo atender otra de las peticiones que contiene la solicitud de comparecencia, la relativa al cumplimiento de los acuerdos para la aprobación del presupuesto 2017 con Ciudadanos. Antes de nada, quiero reconocer una vez más a esa formación política del apoyo que está prestando para que en esta legislatura Castilla y León pueda contar ejercicio tras ejercicio con cuentas públicas actualizadas. La Junta, como no puede ser de otra manera, trabaja para intentar cumplir en su integridad los sucesivos acuerdos alcanzados. En particular, el acuerdo para la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos para 2017 y de medidas tributarias y administrativas que le acompaña de 31 de marzo de 2017, contiene 27 compromisos, algunos con un periodo de ejecución de toda la legislatura. Sin entrar en el análisis individualizado de los mismos para no alargar en exceso esta primera intervención, cabe señalar que 18 de las medidas acordadas, el 67%, están totalmente ejecutadas. Esta cifra cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que precisamente cuatro de esas medidas tienen un escenario temporal de legislatura, pero ya puede afirmarse que están ejecutadas en atención a las actuaciones desarrolladas y las previsiones presupuestarias que les afectan. Los nueve compromisos restantes se encuentran en fase de ejecución, si bien hay seis que presentan un importante grado de avance, por lo que cabe esperar que estarán completamente ejecutados en el primer semestre de este año. Por tanto, antes de que concluya el actual periodo de sesiones, se prevé que estarán ejecutados 24 de los 27 compromisos asumidos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el 89%. Los otros tres compromisos restantes se encuentran con un grado de ejecución que podemos calificar de satisfactorio y siguen impulsándose para cumplirse en su totalidad. En cualquier caso, en los próximos minutos les daré cumplida respuesta a todas las cuestiones concretas que al respecto puedan formularme sus señorías. Señoras y señores procuradores, antes de finalizar mi intervención, me gustaría destacar que, como acreditan los datos de ejecución de gastos ofrecidos en esta intervención, el hecho de que el presupuesto de la comunidad para 2017 no se aprobaba hasta el 23 de junio no ha incidido negativamente en su ejecución, que se acerca al 98% con datos de la contabilidad autonómica a esta fecha. Una ejecución muy alta, la más alta desde 2002, según los datos del Sistema de Información Contable de SICAL2, que ha podido compatibilizarse con el mantenimiento a lo largo de todo el ejercicio de un periodo medio de pago a proveedores mensual por debajo de siete días, gracias en parte a los acuerdos de colaboración con entidades financieras en materia de pago a proveedores por el suministro de bienes y prestaciones en el ámbito sanitario que se reeditaron en 2017. Un gasto público elevado, de 10.678,1 millones, que seguro ha contribuido a reactivar la economía regional, que en 2017 se ha visto afectada por la incidencia de una adversa climatología en sectores importantes como la agricultura y ganadería o la energía. El pero, señorías, podemos encontrarlo en unas necesidades de financiación en términos de contabilidad nacional que se situarían en torno a los 541 millones, el 0,95% del Producto Interior Bruto Regional, según estimaciones de la intervención general de la Administración de la Comunidad. El dato provisional del Ministerio de Hacienda y Función Pública se publicará en el día de hoy y que son el resultado de unas necesidades de gasto que no están atendidas en su justa medida por el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas. Un modelo en el que Castilla y León pierde financiación que no se justifica por la reducción de su peso relativo en términos de población equivalente. En cualquier caso, la Junta ha considerado irrenunciable continuar prestando unos servicios públicos de calidad, que, aunque no guste algunos, revalidan año a año calificaciones importantes. Le recordaría, por ejemplo, las calificaciones a los servicios a la dependencia que presta la Junta recogidos en el reciente decimoctavo dictamen del Observatorio de la Dependencia. Las altas puntuaciones de los sucesivos informes pisa nuestra educación o las del barómetro sanitario en lo que se refiere a la sanidad pública de Castilla y León y que seguirán mejorando de la mano de los profesionales de primer nivel con los que contamos en Castilla y León. Es nuestro compromiso principal responder a las necesidades de los ciudadanos y hacer de la nuestra una buena comunidad donde vivir y trabajar. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.